Aprende a hacer con este tutorial esta manicura con diseños triangulares. Deberás tener a mano un pinta uñas transparente, un pinta uñas blanco, otro azul, un tono agua marina, pinta uñas negro, un pincel fino y nail tape que nos va a ayudar para hacer los diseños de la uña del dedo anular. Empezamos pintando la uña del dedo anular de color blanco, la del dedo corazón de color agua marina y el resto del tono azul. Cuando hayan secado empezaremos a pegar las tiras de nail tape de esta manera. Debe quedarte algo así. Es el turno de rellenar las franjas de color. Hazlo de color negro, de tono agua marina y también del azul. Una vez pintadas las franjas levantamos el nail tape con ayuda de las pinzas. Con el pincel fino repasamos todas las franjas de color negro. Olván 12 Si no tienes nail tape, puedes hacer la mano alzada. Cuando haya secado bien, termina esta manicura con una última capa de pintado transparente o top coat. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta, compártelo en tus redes sociales y déjame tus comentarios. Si quieres ver cada semana un nuevo vídeo no dudes en suscribirte. Hasta la próxima manicura. Chau. 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 Chau.